Y apareció la amiga de Natalia que supuestamente le está manejando las redes sociales a defenderla, confesó que le parece muy mal lo que está pasando, que haya mostrado en Caracol a Natalia como una mujer que está buscando hombres, cuando fue Kevin el que le contó todo y que Natalia lo único que hizo fue repetir lo que le contó. Además salió a decir que gracias a Dios, la ex de Kevin muy bien que se libró de él y que espera que también Natalia se libre de él, porque él era el que tenía su relación y es un hombre mentiroso. Así se ve que ahora la gente del lado de Natalia no quiere a Kevin porque está haciendo ver muy mal a Natalia, aunque es responsabilidad de los dos, Kevin a nadie obligó, entonces tampoco tiene sentido que salgan a defenderla cuando ella es una mujer adulta y sabe que un hombre te puede decir cantidad de cosas, ya tú decides si creerle o no. ¿Ustedes qué opinan de la reacción de la amiga de Natalia ante esta situación? ¿Tiene razón para ustedes o no? ¿Quién es el culpable? Para mí los dos, tanto Kevin por no respetar la relación y ella por no hacerse a un lado sabiendo que estaba con un hombre que estaba comprometido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!